Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un video de maquillaje que sí y que no de la misma marca. Este concepto de video lo vi primero por TikTok. La verdad es que me gustó bastante y por eso decidí traérselos a YouTube. Es escoger un favorito y un no favorito de una sola marca para darles a ustedes a conocer qué productos pueden ser buenos de una marca y qué otros no, que es lo que normalmente sucede en todas las marcas de maquillaje. Van a haber productos que preferimos, otros que no nos funcionan tal cual. Y pues bueno, para esta ocasión decidí escoger cinco marcas de maquillaje para que el video no sea tan largo ni tan corto. Así que les estaré enseñando 10 productos. Si quieren saber cuáles son esos cinco favoritos y esos cinco no tan favoritos, vamos a comenzar. Vamos a iniciar con una de mis marcas favoritas. Esta es Beauty Creations y el producto que sí o sí recomiendo son sus paletas de sombras. Pero les enseño en esta ocasión Jasmine porque siento que a partir de Jasmine hubo un antes y un después muy marcado, muy notorio en la formulación de las paletas de Beauty Creations. Siento que de Jasmine en adelante sí la fórmula avanzó bastante, tanto en las mates, en las metálicas. Nos empezó a presentar nuevas fórmulas como estos glitters prensados, súper reflejantes, algunos holográficos. Definitivamente siento que la fórmula de Beauty Creations se ha consolidado en una de las mejores en marcas económicas, marcas de media gama e incluso muy cercanas a marcas de alta gama también. Entonces definitivamente para mí cualquier paleta que ustedes escojan, les digo de Jasmine en adelante, siento que vale a mí la pena. La fórmula es excelente y pues les digo las que han sacado en colaboraciones, las que continúan a las princesas y bueno, otras líneas que también han sacado. Las Nude X, las colecciones de Navidad y demás. Sé que son fórmulas súper buenas, así que definitivamente mi producto estrella favorito de Beauty Creations tiene que ser sus paletas de sombras. Pero yéndonos al otro lado de la moneda, un producto que sí definitivamente me ha decepcionado y que si me siguen tiempo en el canal ya saben qué producto es porque de hecho es el único producto de Beauty Creations que no me ha funcionado, su máscara de pestañas. Esta es la Lash Flex Volumizing Mascara. De esta línea habían tres, yo tengo la que es plateada, pero tampoco he escuchado buenas reseñas de la dorada y de la rosada dorada, si no me equivoco, que pues cada una viene con diferentes propósitos. ¿Qué me ha pasado con esta máscara de pestañas? Lo que les he mencionado en varios videos. La fórmula es básicamente como muy chiclosa, es muy pegajosa, entonces quiero que vean nada más a la hora en que yo saco la varita del empaque, como los pelitos quedan todos pegados a la varita y muy lentamente empiezan a despegarse. Es por eso que les menciono que la fórmula es muy pegajosa, entonces es difícil trasladarla a las pestañas y con esta me tenía que dar como 10 capas para que se note algo bonito en mis pestañas, pero ya también llegaba a ese punto en el que también las podía apelmazar. Al ser tan pegajosa esta fórmula, sí las empezaba a agrupar, entonces nunca tenía un resultado agradable con este rimel, a pesar de que desde el empaque la verdad es que me llamó muchísimo la atención y yo estaba muy emocionada de poder probarla. Creo que lo que más falla es la fórmula. El retenedor, lo que retira el exceso, está muy bien hecho. La brocha también me gusta porque esta, aunque no se note tan bien su forma, tiene la forma como que de brocha de reloj de arena, que es justamente la que me gusta de Too Faced también. Pero esta fórmula la verdad es que no, yo la paso, por eso también no la recomiendo y bueno, este sería así el producto que no me gusta de la marca de Beauty Creations. Ahora nos vamos a pasar con Wet n Wild, otra marca económica también, creo que incluso más económica que Beauty Creations. Mi producto favorito, que de hecho no hace mucho se los enseñé en un video y volví a reencontrarme con él, es el corrector Megalast Incognito, que dice ser de alta cobertura, de full cobertura, que te dura todo el día y que no remarca, no se remarca en pliegues. La verdad es que sí tiene una muy buena cobertura de media a alta, tal vez no una full, full, full cobertura, pero sí cubre bastante bien, tiene una textura súper ligerita. Eso de que no haga creases, todos los correctores se van a remarcar en pliegues, algunos más que otros. Ahí sí puedo, digamos, un poco diferenciar, pero todos se van a remarcar donde tengas una línea de expresión, siempre se va a acumular un poco de producto. Sin embargo, sí es de los que menos se acumula en líneas de expresión, siento que por el precio la fórmula es increíble. Y definitivamente lo recomiendo desde una piel seca hasta una piel grasa, siento que es un producto que funciona increíble. Y se difumina súper fácil también, muy cremosito. Pero un producto que definitivamente no me ha gustado. Y de hecho, estoy casi segura que todos estos productos han salido en videos de decepciones, a excepto de uno que les voy a decir es una decepción muy reciente, entonces todavía no lo he sacado en un video de decepciones. Pero bueno, más adelante les voy a hablar de él. El que no me ha gustado de Wet n Wild es el Skinny Tip Eyeliner, que es un delineador en plumón negro. Pero desde que lo probé, la verdad es que no me gustó. A pesar de que la punta es pequeñita, es finita, lo que me sucede es que no sale el producto parejo. Y de hecho, ahorita que lo estoy sacando, quiero que vean que esto casi ya se ha secado. Lo que me pasaba era que no podía sacar una línea muy finita. De repente soltaba mucho producto y se me hacían como que unos manchones. Creo que lo que más fallaba en este producto, independientemente de la fórmula, es el aplicador. Que definitivamente se secaba en la punta, pero la parte más gruesita sí cargaba mucho producto. Entonces era muy difícil sacar un delineado parejo, un delineado que sea finito, peor aún. Y muchas veces se arruinó mi delineado con este producto. Y quiero que vean ahí también que al solo hacer el swatch, tampoco es parejo. Hay lugares en los que sale más de golpe producto, otros en los que no sale. Entonces realmente siento que es un producto que no vale la pena. Y creo que dentro de marcas económicas hay plumones mucho mejores que este. Como una opción les doy el de Chiclam, que no hace mucho también lo saqué en un video de favoritos. Ese creo que tiene el mismo precio que este y funciona 10 veces mejor. Entonces sí, definitivamente no lo recomiendo. Y ahorita les digo, creo que ya se está secando y no lo he utilizado demasiado precisamente porque no me gustaba. Pero vean, casi ya no está pigmentando. Entonces bueno, con eso confirmo que sí es un producto que no recomiendo. Y que por supuesto yo tampoco volvería a comprar. Ahora nos vamos a ir a la marca LA Girl. Y pues no es sorpresa, creo que ahorita mi última obsesión con la marca ha sido el Laché Shifter Duochrome Eyeshadow. Saben que yo solo tengo este tono, el tono Sunset. Les he hablado desde principios de este año muchísimo de esta sombra. Pero es que es una joya y realmente yo no entiendo cómo este tipo de productos no se han hecho tan virales en redes como otros. Porque este sí realmente vale la pena que se haga muy viral. Es una fórmula súper linda. Este les decía, este tono es multicromo porque me destella tres tonalidades. Rosado, amarillo y verde. Y es súper intenso. Esto en persona se ve tan bonito, refleja tan fuerte esos cambios de color. Me encanta, lo recomiendo a mil. De estas ya les he dicho que hay tres tonos más. Siento que es una fórmula buenísima. Pero el producto que no me gusta de esta marca, que de hecho ya no tengo conmigo porque la gasté y la deseché. Seguramente la vieron en algún video de productos terminados. Es su esponja de maquillaje. Les voy a insertar una fotito por aquí. Esa esponja era todo lo que no debía ser una esponja de maquillaje. Era súper dura. Por mucho que la mojaras, era demasiado dura. Rebotaba bastante en el rostro. Absorbía un montón de producto. Porque luego sí me ha tocado utilizar esponjas que son duras. Pero que no absorben tanto producto. Justamente porque son más rígidas. Es como que cuesta que absorba más producto. Pero esta esponja se comía el producto. De verdad, tú ponías una base de full cobertura. Y si difuminabas con esa esponja, se hacía de una cobertura ligera. O sea, nunca había visto que una esponja absorba tantísimo producto como esa. Saben que Lager también por muchos años fue una de mis marcas favoritas. Y realmente yo tenía muchas ganas de probarla. Pero igual, una gran decepción que no recomiendo. Hay esponjas de maquillaje mucho más económicas que esa. Que funcionan 10,000 veces mejor. Así que bueno, ese sería mi no tan favorito de la marca Lager. Nos vamos a pasar ahora con Catrice. De Catrice tengo muchos favoritos. Pero uno de los que realmente hasta ahora me sigue sorprendiendo su fórmula. Los More Than Glow Highlighter. Yo tengo este en el tono 20 Supreme Rose Beam. Es un iluminador que si yo lo pruebo sin saber qué marca es fácilmente. Yo pienso que este es un iluminador de más de 30 dólares. La fórmula es muy suavecita, muy cremosa, bien pigmentada, pero súper potente. Para quienes les gusta el iluminador, pero así a todo lo que da. Esta es una fórmula que van a disfrutar. Por supuesto tiene esta perla reflectiva, pero está tan bien molida. O sea, esto no resalta tanta textura. Te deja ese aspecto de piel mojada. Y pues esa micropartícula de shimmer casi no se nota. Entonces les digo, es una fórmula muy, muy buena. De estos iluminadores, aparte de este, hay dos tonalidades más, si no me equivoco. Y sí, sin lugar a dudas, si ustedes disfrutan del iluminador, se los recomiendo a mil. Siento que es de esos productos de bajo costo que fácilmente puede pasar como un producto de alta gama. Nos vamos a ir al otro lado de la moneda. Que les digo, es el producto que este último mes directamente he odiado de Catrice. Siento que es el peor producto que he probado de la marca y de muchas marcas económicas. El Brow Fix Sub Stick. Que hace poquito en un haul de maquillaje les decía que no lo compré. Porque, ¿qué me ha pasado con él? Y aquí les voy a explicar un poquito más. Cuando lo probamos, pues no hace mucho. Les digo, creo que es menos de un mes de que probé este producto. Cuando estaba nuevo, el producto venía así, en esta cantidad. Y pues quiero que vean lo que ya le he bajado. Sí lo he utilizado bastante. Lo he utilizado de mil y un maneras. Pero directamente este es un producto que no sirve. A mí me había emocionado mucho el tema de que era muy práctico para aplicar directamente la cerita. Te lo ponías. Por este otro lado tienes su cepillito. Que el cepillito sí es lo que mejor calidad tiene. Súper suavecito a pesar de que es de plástico. Entonces te peinabas las cejas. Y listo. Dejabas ese aspecto de ceja laminada que a mí me gusta. Cuando lo probamos en el video como primera impresión. Yo ya más o menos empezaba a dudar de su poder de fijación. Porque simplemente así en la aplicación que hice, a medida que iba avanzando con la reseña, ya sentía cómo. Sobre todo los cabellitos de aquí adelante, que es lo que más cuesta que los productos mantengan levantado. Porque si necesitas que estén bien derechitos, al tiro se empezaban a caer. Retoqué, aumenté más producto y aún así se me empezaban a caer las cejas. Dije, bueno, vamos a seguirlo probando. En ese video les decía que quizás lo mejor era utilizarlo como último paso. Porque lo que yo había notado es que utilizándolo como primer paso para laminar las cejas. Después cepillando ya me levantaba la ceja. O cuando estaba rellenando con plumón, con un lápiz, ya me levantaba la ceja. Entonces dije, vamos a probarlo a la inversa. Entonces lo probé así tal cual. Rellene primero la ceja. Después pasé este como último paso y aún así no me aguantaba. ¿Qué hice? Lo probé después también. Y como yo les decía, cuando tienes una ceja muy rebelde y vas a utilizar un gel de cejas, una buena aplicación también es aplicar primero el producto en reversa. Y después aplicarlo en el sentido en el que van los cabellitos. Y de esa manera te aseguras que todo el pelito de la ceja esté bien impregnado del producto. Hice esa aplicación. ¿Qué sucedió? Se cayó más rápido todavía. Y no solo se me cayó esta parte de aquí, sino que las cejitas que tengo aquí aparecían caídas literalmente encima de mi párpado. Entonces, ¿qué me he podido percatar después de todas esas aplicaciones con este producto? ¿Y dónde está la falla? Es que el producto nunca se seca. Esto es básicamente como un bálsamo. Entonces, nunca llega a fijarse. Pues es una cera, pero nunca llega a secar. Siempre está así pegajosita. Entonces, por supuesto, la ceja nunca se va a fijar ahí porque el producto no está secando. Que esa es la característica de los jabones de ceja. Que llegan a secarse y eso hace, pues, que se fijen y que te aguanten todo el día. Y ese día que les digo que apliqué en reversa y después en el sentido normal, porque se me cayó incluso más rápido, es porque tenía cargado de mucho producto los pelitos de la ceja y el peso al el producto no secar hacía que se me caigan aún peor. Entonces, he dicho, no, definitivamente este es un producto que no funciona. Lo voy a estar gastando, yo creo, en esos días en los que no vaya a salir de casa, no vaya a grabar videos, no nada. O sea, básicamente nadie me vaya a ver y utilizarlo así en casa. Y les digo retocando porque cada nada hay que retocar para volver a poner las cejas en su lugar. Pero definitivamente es un producto que no funciona. No se los recomiendo. Hay fórmulas más económicas que esta. No yendo muy lejos el Pixit Like a Boss Decent, que es el que tengo ahorita aplicado, funciona un millón de veces mejor que este. Entonces, definitivamente una gran decepción, mi primera gran decepción del 2024. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Les digo, en las marcas no hay marcas perfectas. Siempre va a haber un producto que les salga mejor o que les funcione mejor a otras personas. Pero en este caso no siento que este sea un producto que a mí no me funcione. Siento que es un producto que a nadie le va a funcionar. Entonces, sí, definitivamente uno que no recomiendo para nada. Sea el tipo de ceja que tengas, no lo recomiendo para nada. Y ahora vamos a ir a nuestra última marca, que es NYX Professional. Un favorito que también probé por primera vez el año pasado, el Lift & Snatch Brow Tint Pen, que este es un plumón para hacer las cejas. Yo lo tengo en el tono expreso. Es un plumón tan, tan bueno. Tiene una punta bastante finita. Es de pelito, súper bien pigmentado. Te permite hacer este trazo como ilusión de pelitos. Te aguanta todo el día. Un producto que definitivamente me ha gustado. Siento, vale toda la fama que tiene. Definitivamente es un producto que me veo utilizándolo una y otra vez. Y si se me acaba, por supuesto, volverlo a reponer porque realmente la fórmula ha resultado súper, súper buena. Así que sí, este lo recomiendo bastante para cejas. Pero el producto que, les digo una vez más, también ha salido en video de decepciones y también lo he seguido utilizando después de ese video de decepciones. Pero sigue sin gustarme. Este es el Shine Loud, que es un labial de dos lados. Por un lado, un labial líquido que seca en mate. Por el otro lado, un gloss. Les dije que la fórmula que no me gusta es el líquido que seca en mate. ¿Por qué? Porque es pesado. Se remarca mucho en líneas de los labios. Yo saben que soy amante de los labiales líquidos que sequen en mate. Y muchas fórmulas que algunas personas suelen sentir pesadas en mí son muy cómodas porque yo no tengo los labios tampoco con tendencia a resecarse, ni mucho menos. Y la mayoría de las fórmulas de labiales líquidos que secan en mate me funcionan bastante bien. Así que para que una fórmula no me guste a mí, yo creo que es porque realmente tiene que ser muy mala. Y les digo, independientemente de que se sienta pesado y se remarque más que otros en las líneas que tenemos en los labios, su desgaste es súper feo. Se hace arenoso. O sea, a medida que tú hablas o vas comiendo y demás, sientes como el labial se está haciendo bolita, se empieza a caer, queda pegajoso. Pero no ese pegajoso que cuando juntas los labios el labial no se va a dañar. Sí se daña. Si haces esto, sí se va a ir despegando el labial. No me ha gustado para nada. Sé que es uno muy favorito. Y la verdad es que me llama bastante eso la atención. Por eso hasta el momento le he dado la duda al tono que quizás este tono es así más pesado porque aparte no es tan tan pigmentado. Entonces hay que repasar un poquito más y al agregar más producto, pues obviamente agregas más peso. Este es en el tono Born to Hustle. Pero les digo una vez más, tampoco tengo ganas de probar otra tonalidad porque este no es un labial para nada económico. Este sí ya está de la media gama yéndose un poquito más adelante porque si no me equivoco cuesta como unos 15, 16 dólares sin taxes ni demás. Así que si me preguntan si probaría otro tono, la verdad es que no. Paso con él. Y sí también ha sido una gran decepción porque les digo, como yo lo veía tan viral en todas partes, realmente pensé que se iba a convertir en un favorito, pero no, a pesar de que lo sigo, lo sigo utilizando porque pues finalmente ya lo tengo. Creo que este voy a terminar depurándolo. Es un producto que no me ha gustado, no me ha funcionado para nada y por ese hecho, esta tonalidad, les repito una vez más, sobre todo, no la recomiendo para nada. Y bueno, amores, así es como llegamos al final de este video. Espero realmente que les haya gustado. Déjenme saber si quizás les gustaría una segunda parte de este tipo de videos donde podamos hablar de otras marcas también. Y si fue así, como siempre, no olviden darle like a este video, compartirlo con todas sus amigas y suscribirse en el botoncito rojo activando también la campanita para que YouTube les notifique apenas yo suba un nuevo video. Yo desde aquí les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Bye.